Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca del monitoreo de la señal HDR y tenemos algunas promociones interesantes de átomos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca del monitoreo de la señal en HDR. Mucha gente nos estuvo preguntando cómo hacíamos el tema del monitoreo, la salida de la señal 4K, cómo lo revisábamos en los equipos de átomos, etc. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El Sumo es sin duda la opción más económica para poder monitorar de forma profesional el HDR en una estación de edición, donde no tenemos presupuesto como para comprar un BBMX 300 de $42,000. Sin embargo, con esto podemos resolver gran parte del tema de HDR y poder hacer proyectos medianos y pequeños en HDR, donde no requerimos la precisión de un BBMX 300 sin ningún problema. Y la gente de átomos y la gente de BDX, que son los distribuidores de átomos a nivel Latinoamérica, estuvieron viendo estos contenidos y tienen ofertas especiales para quien le interese la compra de un equipo de estos. Así que vamos a ver cómo funciona el Sumo y una vez concluyendo, les platicaremos en qué consisten estas ofertas. Pues aquí tenemos el equipo. Este es el Sumo 19. Como se los comentábamos, está también disponible la versión de Sumo 19M, que es únicamente monitor. En el caso de este, este también graba. Básicamente tiene las mismas funciones que un Shogun, que un Ninja, etcétera, nos permite grabar a discos duros SSD y tiene touchscreen. Entonces aquí nosotros damos clic y en automático vemos la interfase de nuestro equipo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es obviamente la salida de nuestra computadora. Vemos que en este caso estamos saliendo vía la Declink 4K, que es una tarjeta que manda la señal en HDMI con la metadata de HDR. Sin embargo, ahorita lo que estamos haciendo es salir de Resolve sin ningún tipo de corrección. Estamos mostrando directamente el 4K de SI, lo que se grabó en el grabador, en el modo Slogan. Entonces ustedes lo ven aquí completamente plano, no tiene ningún contraste ni nada de eso. Y obviamente, si nosotros queremos habilitarlo en la computadora, lo podemos habilitar y lo vamos a ver de forma correcta, pero también queremos mostrarles algunas de las ventajas que tiene esto. Aquí en automático nos detecta que la señal que está recibiendo es 4K de SI en 24P. De hecho, si pueden ver en la parte de aquí abajo tenemos un cuadrito y la razón es porque recordemos que el 4K de SI es un poco más ancho que 16.9. Entonces, tenemos ahí una parte que se ve un poquito fuera. Sin embargo, aquí nos las muestra sin ningún problema. El equipo, como lo comentábamos, puede grabar en distintos códecs. En este caso, permite grabar en ProRes HQ, en ProRes 422, permite DNX HD, permite también RAW, hasta 60 cuadros por segundo, detecta la señal prácticamente de cualquier cámara y constantemente se está actualizando el firmware. El equipo también se puede alimentar con baterías o directamente conectado a corriente. Ahora, en la parte de acá tenemos también la posibilidad de monitorar audio si nosotros queremos. Tenemos aquí el control de audífonos. Tiene bocinas y le podemos conectar audífonos para monitorar. Evidentemente, las bocinas no son las mejores del mundo, pero nos sirve para ver si tenemos buen audio. Tiene un montón de herramientas. Si nosotros le damos clic acá, tenemos la opción de mostrar un monitor forma de onda, un RGB Parade, vectorescopio. Entonces, tenemos todas estas opciones y lo podemos mostrar desde en tamaño pequeño, vamos a mostrar hasta acá, hasta tamaño grande. Podemos bajarlo aquí, podemos mostrarlo en un recuadro, podemos ajustar la transparencia. Entonces, nos da todas las herramientas de diagnóstico de nuestra imagen sin ningún problema y podemos verlas ahí en pantalla si nosotros queremos. Tenemos aquí también opciones de asistencia de monitor. Podemos, por ejemplo, ponerle picking. Aquí si se fijan, aparecen en distintos colores y nos aparece qué es lo que está enfocado. Tenemos la opción de mostrar cebras, si nosotros queremos. Tenemos la opción de false color. Tenemos la opción también de mostrar el picking en blanco y negro. En fin, tenemos un montón de opciones que nos sirven para el momento que estamos grabando e incluso para revisar si la imagen está o no enfocada. Tenemos aquí también algunas funciones para taggear esto. Si estamos utilizando el monitor para revisar imagen, nosotros podemos decir, esta toma está bien, esta toma está mal, está sobreexpuesta, corregir color, mal audio, etc. Y todo esto se graba en un XML que después podemos importar. Hasta donde sabemos funciona con Final Cut 10, no funciona con Premiere. Y aquí viene la parte más interesante para nosotros, que tiene que ver con la cuestión del monitoreo. Como vemos, aquí me dice, la señal está en REC 709. Y entonces por eso la vemos toda deslavada, etc. Sin embargo, si yo me vengo aquí a la opción de Atom HDR, veamos qué es lo que pasa. Vamos a quitar aquí el monitor forma de onda. Y vean lo que pasa con el color. Ahorita, eso que estamos viendo ahí, el monitor en automático está determinando que la señal está en REC 2100, que la tenemos en PQ 2084 a 1000 nits, y que nuestra gama es REC 2020. Entonces, lo que estamos viendo acá, esta imagen que estamos viendo acá, es la imagen de cómo se vería nuestro material una vez que hayamos hecho la corrección y que lo hubiéramos trabajado en HDR. Entonces, de forma automática, como que el monitor le pone un LUT y nos permite ver. Incluso aquí podemos ver cómo se ve a 200 nits, hasta 1000 nits, qué es lo que el Resolve está mandando como señal. Entonces, sin necesidad de hacer corrección de color, nosotros podemos ver más o menos cómo funciona. Entonces, si nosotros nos llevamos este monitor al set, simplemente aplicando esta función, aunque estamos grabando en LOG, podemos ver más o menos cómo se va a ver en postproducción una vez que hayamos hecho toda la post. Entonces, esta es una de las funciones interesantes. Ahora, vamos a suponer que yo no quisiera trabajar en HDR. Le quito aquí la opción esta, y entonces me vengo aquí, por ejemplo, de LOG a video, y entonces aquí le digo qué cámara es. Aquí tengo la opción de seleccionar distintas cámaras, Panasonic, Carrey, JVC, RED, Fujifilm, REC 2100, en fin. Puedo aplicarle aquí, seleccionar la gama. Y ahí me muestra más o menos cómo se vería convertida a video de forma tradicional en SDR. Pero también puedo, si yo quiero, en este caso, en automáticos, tengo aquí seleccionado el LUT, el de Sony, que yo previamente cargué al equipo, que es el CineS Log a Type A, y entonces en automático me lo aplica en SDR. Entonces, yo puedo previsualizar en SDR cómo se ve, puedo previsualizar en HDR cómo se ve, y entonces me da todas las opciones. Ahora, vamos a ver qué pasa. En el momento en el que yo habilito, aquí las opciones, tengo todas las herramientas como para poder juzgar la imagen. Ahora, como el monitor no es tan grande, podemos montarle una montura VESA, montarlo a lo mejor en un stand, utilizarlo tanto en el set como utilizarlo directamente en nuestra estación de producción, por lo cual se vuelve sin duda una herramienta súper, súper potente para poder trabajar tanto en HDR como en SDR. Pues como pudieron ver, el Sumo es una herramienta súper completa, no solamente para HDR, sino para monitoreo de señal, tanto en SDR como en HDR. También recordemos que la versión esta, como la que les mostramos, permite grabar. Sin embargo, también si no quieren grabar, hay una opción que se llama Sumo 19M, que es exactamente igual, pero solamente con la función de monitor, y es más barata. Ahora, las ofertas. Como se los comentaba, la gente de Atomos y la gente de Vidiexco han estado viendo los contenidos y decidieron ofrecerles algunas ofertas interesantes. La primera de las ofertas tiene que ver con un descuento directo sobre el precio del Sumo. El Sumo 19, el que tenemos aquí, cuesta originalmente $2,495, tiene $500 de descuento. Y en el caso del Sumo M, del que es solamente monitor, tiene $400 de $1,995, baja a $1,595. Esto con cualquier distribuidor en toda Latinoamérica y también puede ser puesto en Estados Unidos. Hay ciertos requisitos, de los cuales hablaremos ahorita, para poder hacer válida la promoción, porque no es lo único que tenemos. Además de esto, nuestros amigos de Vidiexco nos están apoyando y quien compra una unidad, en automático participa en la rifa de un equipo, un infierno, un show, un infierno de Atomos y de una lámpara Astra 1x1e, simplemente por el hecho de hacer la compra. Además de esto, les regalan un cable de Atomos, el cable que ustedes elijan, puede ser HDMI, HDMI, SDI, en fin, el cable que ustedes quieran, dentro de toda la gama de cables de Atomos. Esto también es un regalo de parte de Vidiexco. Y además, les ofrecen un descuento bastante considerable sobre un cage para el sumo de Shape. Lo único que tienen que hacer es, dar clic en la liga que aparece aquí abajo, o en esta dirección que tenemos aquí, y registrarse, especificar de qué país son, porque todo esto es a nivel local. Entonces, si ustedes están en México, están en Colombia, están en Argentina, en donde ustedes estén, hay un distribuidor que les pueda atender y el distribuidor les dará el precio local, ya puesto en su país, etcétera, con impuestos, con todo lo que tenga que tener. Y por el hecho de haber utilizado la promoción, tienen acceso a todas estas ventajas. Así que, los invitamos a aprovechar. Quien haya estado pensando en comprar un equipo de estos, es el mejor momento. O 500 dólares de diferencia, es bastante atractivo. Y además, ya se anunció que en NAV, viene el nuevo firmware para esta versión, para el que graba, que nos va a permitir switchar. Entonces, vamos a poder conectar cuatro entradas SDI, y switchar en tiempo real, vía el touchscreen del monitor. Así que, también es una excelente opción, y como siempre, todas las actualizaciones de firmware, y todas las funciones adicionales de Atomos, no tienen ningún costo. Entonces, si ustedes compran la versión ahorita, en cuanto salga el firmware, se le carga, y listo. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv, y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés, y nos vemos en la siguiente, de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.